Mi nombre es Andrea Arellano y voy a cantar Aquí estoy yo para ti de Luis Fonsi Y ya verás Aquí estoy yo con un beso Llamándome los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido al sol De una estrella azul Que hagas a ti Y te enamore su luz Aquí estoy yo Viéndote en mi corazón Te mando tu falta de amor Cerrándole paso al dolor De más yo te cuidaré Solo acérdame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Darte a pintar Mis cosas en la oscuridad serán de verdad Quiero ser yo quien despierte en ti Nuevo sentimiento Enseñe a querer A pegarte otra vez sin medir los besos que des Le pido a Dios Le pido a Dios La falta de amor De más yo te cuidaré Solo acérdame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano Te pido a volver Sí, aquí estoy yo Sí, aquí estoy yo Al tiempo de mi corazón Te mando tu falta de amor Te mando tu falta de amor Le dandole paso al dolor De más yo te cuidaré La fe, lláname